Presaliente, los tres niveles de gobierno en coordinación con organismos ambientalistas y la sociedad en general se convoca a la mega colecta de basura electrónica en la que se pretende acopiar más de 50 toneladas de este tipo de residuos como son monitores, computadoras, celulares, microondas, planchas, lavadoras y secadoras, entre otras pues constituyen la más grande amenaza para el medio ambiente. El director general de la empresa EcoRecicla, Francisco Sánchez García, informó que México es el número uno de las 11 economías emergentes que más basura electrónica genera y a nivel nacional, Chihuahua es la entidad que produce mayores desechos por lo que Juárez es el primer municipio seguido de la ciudad de Chihuahua. Además, los niveles de afectación en menores de edad se han manifestado a través de alergias por lo que se estima que dentro de unos años se ocasiona un problema de salud si no se genera ese tipo de cultura, explicó. No va a ser fácil, pero con la ayuda de todos creo que podemos ayudar allá a hacer una cultura hacer una cultura para poder deshacernos de este lastre ambiental que es la basura electrónica. Como un comentario extra, déjenme decirles que ya hay un corredor llamado corredor tecnológico de Hawái a Japón. Ahorita hay un corredor tecnológico donde se están hundiendo inclusive barcos enteros con basura electrónica donde ya no se sabe qué hacer con tantos aparatos que estamos desechando, consumiendo, consumiendo y no hay problema con los aparatos electrónicos. El problema se genera al momento de que ya los dejamos de usar o se vuelven obsoletos. Por su parte, el subdirector de la Delegación Regional de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Filiberto Terrazas, destacó que el evento tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto en las instalaciones de la Plaza Galería Aztec, donde se dispondrá de contenedores y se brindará orientación a la comunidad sobre esta práctica. Se ha coordinado con el gobierno federal y el gobierno municipal y asimismo con la empresa EcoRecicla, con la finalidad de llevar a cabo un evento muy importante para Ciudad Juárez, que consiste en recolectar toda la basura electrónica que se viene dejando aquí en nuestra ciudad, consistente en computadoras, tostadores, microondas y que hacen mucho daño al entorno de nuestra comunidad, razón por la cual nos hemos coordinado para llevar a cabo el viernes 28 y 29 de septiembre del 2012 en Plaza Comercial Galería Aztec, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el estar recolectando esta basura. Otro de los planes anunciados es el programa de capacitación en escuelas públicas, el cual podría ser aplicado a partir del inicio del siguiente ciclo escolar. Para 860 Noticias, Fernando Luévanos. Y mire relacionado con esta, con esta información.